Hay cronistas que no nacieron en Morelos y decidieron dedicar su vida a la memoria, a la historia de la crónica de Morelos. Hay muchos morelenses que hemos nacido aquí y que hemos aportado lo que nos corresponde. ¿A qué me refiero? Que no se trata de haber nacido o no en Morelos para tener esta identidad, este arraigo y esta búsqueda de construir la memoria colectiva. Este es un replanteamiento de lo que se ha hecho antes. Hemos realizado encuentros de cronistas de otra índole, encuentros estatales, que tuvieron como producto fundamental memorias. Memorias que no tuvieron el alcance que pretendíamos porque no llegó a toda la gente, llegó básicamente a los cronistas. Uno de los retos que nos planteamos aquí sería el de que el ejercicio del cronista, la práctica del cronista, sea un asunto de toda la comunidad, no solo de los cronistas. Encerrar a los cronistas a hablar de nosotros mismos y sobre lo que hacemos no tendría mucha utilidad si no se comparte con la comunidad. Porque la comunidad es la destinataria del ejercicio de los cronistas.